El ministro Vicente Lecaro 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 El pacharaco lo manejaba Bautogualpa, Antonio Fernández, Obaldo Quintana Eso eran los bravas del pacharaco Y nosotros, los Arabia, Vicente Alarcón Y otras personas que... ¿Y en ese tiempo, por ejemplo, ustedes ayudaban para comprar el uniforme? Sí, pues nosotros cuando en el tiempo del independiente nosotros mismos poníamos la plata y si era de una parte también poníamos nosotros el dinero para el carro, pero nosotros mismos nos autofinanciábamos. Y el mejor equipo que usted enfrentó. Por ejemplo, nosotros aquí con pacharaco. El pacharaco era un rival durísimo y siempre nos ganábamos. Por ahí estábamos en entrenamiento peleábamos, pero nos dábamos la mano ahí. Y ahora, en los partidos había mucho puntapié, había fuerza, ¿no? Pero a veces se terminó también en peleas, ¿sí? Sí, sí, se terminaba en peleas, pero era momentáneamente, nomás del partido, nomás después era todo era camarería, amistad. Ahora, el árbitro que usted, o los árbitros que se acuerdan de ese tiempo, que eran buenos también, famosos. Sí, a veces lo... el árbitro que más era que le decían perrañata, algo así, un... este, ¿cómo es...? ¿Porcazamba también? También, sí. ¿Chacachaca? Exacto, y... Y Marcelo Tengo, que le decían también. También, sí, Tengo, sí. Sí. ¿El mejor partido cuando usted tuvo que romperse para poder ganarlo? Parece que era un partido que lo hacíamos nosotros con... el Independiente, con un equipo de... de San Carlos, el... O sea, el Nápoles, Nápoles, algo así, de San Carlos, un equipo que había ahí en ese tiempo. Eran buenos equipos, ¿no? Buenos equipos, el Rebelde. Ah, de los sevillanos. Sí, mi tiempo es el Rebelde, el Fluminense, de... 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 de Valencia. De Valencia. Ahora, ¿cómo nace la Asociación de Fútbol No Aficionado de los Ríos? ¿Cómo se reunieron? Cuéntenos. Mire, mi estimado Raruito, ese... ese San Camilo tenía unos dirigentes muy buenos, entusiastas. Yo me acuerdo de... dirigente que tenía de... don Gabriel Salazar, este... segundo Liubá, Alfredo... Alfredo Liubá, tenía a Justo Mendoza, tenía a... otros... otros dirigentes que... que aportaban que eran buenos, Julio Jaya... Alfredo Venega. Alfredo Venega. Cuentan que una noche se reunieron y que eligieron a don segundo Liubá, porque primero... Alfredo era el elegido, pero lo cedió a su señor padre, y consta de que fue el primer presidente del Aso de Fútbol. Bueno, resulta que nosotros esa... esa idea la veníamos... la veníamos haciendo... queríamos nosotros dar el golpe, en hacer la Asociación de Fútbol, antes que la haga... salga de... 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 de otra parte, ¿no? Nosotros queríamos tener aquí la prioridad de la Asociación de Fútbol aquí. Entonces, en eso se ponen a hablar, porque San Camilo trajo a un entrenador... que era de Guayaquil, y ese asesoraba... Lindor, Apillo Lindor... ¿En chileno? Sí, entonces él nos dio pauta para que... entonces nosotros sesionamos, íbamos a sesionar en la casa de segundo Liubá, en la Carmela, que todavía existe esa casa. Entonces, de ahí nace la idea de hacer la Asociación de Fútbol. Y es así, mi estimado amigo, que hicimos nosotros la Asociación de Fútbol como presidente al señor segundo Liubá. Un hombre bueno, trabajador, muy, muy honrado también en su procedimiento, ¿no? Esa gente se desprendía de todo por el San Camilo. Pero déjeme conversarle algo, mi estimado amigo. Que antes de hacer la Asociación, nosotros hicimos el Cruz San Camilo, lo hicimos jurídico. Porque no era jurídico el San Camilo. Entonces, como llegó el padre, llegaron cuatro sacerdotes por aquí. Uno que se fue a... A Mocache. A San Carlos, otro a Mocache. Uno se quedó aquí y el otro se fue a... A Buenafé. Entonces, estando esos sacerdotes, se forma un campeonato interparroquial. Con esos sacerdotes jugaban en los equipos que... De Mocache, de Ventana, de San Carlos y de Buenafé y de San Camilo. Entonces, ahí nosotros jugamos un campeonato aquí, donde es los terrenos del seguro. Que de la noche a la mañana hicimos una minga y la acercamos. Acercamos el sueño. Ahora, en la época que usted alcanzó también a jugar con Sartén, con toda esa gente. Con los Chichobur, Emanuel... Echigilín, el tiempo amateur. Jugábamos con Emanuel, con Chuchobur y este otro... Motorrillo también que venía a jugar. Y este... Vega. Vega y... Sartén. Y había otro otro muchacho más que... Espinosa, toda esa gente. Espinosa, sí, Espinosa. Habían dos Espinosa habían ahí. Heracle del Bocho. Eso es. Y los Chacha, ¿cuándo entraban? Bucache. Antonio Chacha. Antonio Chacha era... Ahí no jugaba ese. Jugaba en el Pacharaco, se lo cogían al Pacharaco. Pero era un buen jugador. Sí, buen jugador. Ese era... Tenía la referencia de jugar con el Pacharaco. Buen jugador. Paisano, driblador, peleón... Todo eso tenía él. Usted es parte, entonces, de la Asociación de Fútbol No Aficionado de los Ríos, fundador, con Liubá y compañía. Don... Don Raúl. Esa es una alegría. Ver... Yo... Sido... Uno... Del que ayudé a formar la Asociación de Fútbol. Lo mismo es otra alegría. Ver yo... Sido uno de los... Que ayudé... A ser la Iglesia de San Camilo. Como constan ahí en una placa que hay ahí. En la Iglesia. Entonces, eso... Para mí es un regocijo, para mi familia y para todos. ¿Usted tuvo muchos hijos? Yo tuve cuatro hijos. Nada más. Y todos varones, nada más. Todos viven, todos están... Todos viven, sí. Uno lo tengo... El último está ahorita en España. Y los otros están aquí conmigo. Y son los que ahorita ellos me ayudan porque yo ya no trabajo. Pero dígame, Doña María, ¿no? Su esposa. Tan linda, tan linda persona, ¿no? Por acá la vecindad siempre va a ustedes. De manera preferente. Por esa... Esa característica muy propia, ¿no? De ser así amables, cariñosos. Eh... Colaboradores. Y si algo han visto... Bueno, entonces, malo. Por ahí algún proceder. No, no le han dicho absolutamente nada. Como familia, lo han dejado pasar de largo. Ah, mire, Don Raúl. Yo tenía... Todos mis carros se han llamado San Camilo. Y en ese tiempo que no molestaban la policía, no íbamos en mi carro a jugar a distintas partes. No íbamos. Me acuerdo que una vez le hice una invitación, el finado de Radio Viva, para ir a las culebras a jugar. Claro. Y fuimos. Y cuando llegamos allá... Uy, esos peladitos los golean. Aquí la gente era brava por los de allá de las culebras. Y me acuerdo que nosotros, con pura gente de aquí, les ganamos ese partido. Y era algo que... No creían ellos que nuestros muchachos iban a hacer ese partido. Claro, que Gerardo amarraba la balsa. Claro. Quería ganar, ¿no? Son cosas de... Y aparte de chofer profesional, ¿cómo logró usted? Porque todos tienen una historia. Todos hemos sido agricultores, hijos de agricultores. Hemos trabajado en La Mancha, pintando casas, cogiendo cacao, en fin. Hablando esa pregunta. Yo me hice de mi señora y era un don nadie. Yo no tenía ninguna profesión. Entonces, estando con mi señora, ya vi que tenía que buscar un lado para trabajar, para estar asegurado. Y ahí me compro un carrito que se llamaba La Poderosa. Y andaba con eso y así he ido cambiando carros hasta que llegué también a La Valencia. En La Valencia estuve bastante tiempo que llegué a ser como presidente, pero por poco tiempo, porque ya me boté de ahí, de La Valencia. Porque no me gustaba ese trabajo de corretear. ¿Cómo enamoró a la señora María? Uy, chica, parece que los matrimonios ahora no demoran mucho que se terminan. Nosotros tuvimos como tres temporadas, tres años enamorados, cuando ella estudiaba en el Fátima. Y yo trabajaba así de bañil, yo me la escondía para que no me vea, pues me daba vergüenza, pero como tres años. Es bonita esa historia. A mí también me pasó lo mismo, una vez me fue a buscar mi esposa y me encontró, oiga, como cucaracha de panadería, manchadito de pintura y cargando un burro, un burro le llaman eso, para subirse uno a la parte alta. Para esconderse. Y me dio recelo, pero no, yo siempre he sido a usted como así templado. Yo dije, si me quieres así bien, y si no, pues, tantos hombres hermosos, hijos de ricos que hay, ¿no? ¿Y cuál fue la frase que usted logró convencer a las niñas, María? Uy, chica, tal vez por la sencillez, el modo de ser, ¿no? Yo la conquisté ahí así. Y somos felices, ahorita muy felices ya. ¿Alguna vez que de enamorado y el novio pelearon, capaz? Mire, hicimos una sociedad de panaderos. Estaba Huacho Quintana, Osvaldo Quintana, mi persona, y Carlos Cuello, el de mi bar Emelé. Y esa panadería tuvimos como dos meses. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos del arte. Todos teníamos que buscar y ir a comprar la leña y una cosa para acá, y una noche el panificador se pone a chupar y quema todo el pan. Hasta ahí nomás fuimos a un desarabia a venderle todas esas cosas y se terminó. Eso que le converso, todavía está mi pana Carlos Cuello, que vive, Osvaldo ya se fue, este, Quintana ya se fue, este otro, ya, solamente dos quedamos de esa sociedad. Usted ha sido un hombre romántico, también como todo costeño y ecuatoriano, le gusta mucho la música. ¿A quién ha admirado usted siempre en su música nacional? ¿A nacional? A Julio Jaramillo. Ese ha sido mi, como es, del cantante que me ha gustado bastante, Julio Jaramillo. Tiene música muy bonita. ¿Cuál es el mejor regalo que le haya hecho usted a su esposa? Oiga, poco, poco, pero le he regalado mi, su vida. Mi vida, ese problema, eso que no se pelea, hemos estado tranquilos, o sea, como en cualquier lugar, pero no ha habido ese separamiento, que te voy, que me vas, nada. Hemos estado unidos, entonces me parece que hemos congeniado, para mí ese es el mejor regalo. O sea, el único amor de su vida. Sí, bueno, han habido otras cosas, pero son pasajeras, pues, no me voy a confesar esas cosas. Ahí te he cogido y ahora. ¿Usted le gustó tocar la guitarra, cantar? Cantar, sí. Nosotros teníamos un... Nos reuníamos casi todos los viernes con unos profesores. Estaba Pepe Guevara, el doctor Zambache, el doctor Sarabia. Era un huequito que tenía una zapatería debajo de la casa del abogado Calderón, aquí en San Camilo. Y todos los viernes era una borrachera con guitarra y... Y pasábamos bonito, oiga. Sí, antes era así, antes era así. Ahora ya no se puede. Ya no. Pero de ese tiempo, ¿cómo era Quevedo? ¿Cómo era San Camilo? Cuéntenos. Bueno, San Camilo, cuando yo lo conocí, había el puente, el puente Velasco Ibarra. Se miraba para acá y terminaba acá por donde está la Taravita, no el puente de... Peatonal. ¿Me estallera? Esa calle era... Esa calle era... Era principal todo. Y lo demás, esto por aquí, donde me está haciendo esta entrevista, era hueco, era basurero, era cosa insoportable esto por aquí. No, 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 no transitaba nada. Una pura botadera de chantas de la empacadora. Ministro Lecaro, ¿cuándo tomó usted la decisión de comprar su solar y edificar su casa? Mire, este solarcito se lo debo a mi esposa porque yo trabajaba en fumigación, entonces salía a las 5 de la mañana y venía a las 7, 8 de la noche. Cuando yo vengo, no le encuentro a mi señora ahí y me dicen que había venido a coger un solar. Entonces yo me le cabreo y le digo, ¿qué andas cogiendo solar? Ni nada. Si aquí vivía en las casas de mi suegro y teníamos todo. Vea usted, ella fue la mentalizadora. Si no, yo tuviera que vivir a la rimada, a rimado a mi... A los suegros. A mi suegro. Pero siempre es bueno la independencia. Ahora, de sus hijos, todo es una maravilla de gente. Sí, sí, don. Sí, ellos, todos ven por mí. Todo el que está ahorita en España dice que apenas salga de las deudas no hay que llevar para allá. Todo se preocupa por mí. El que trabaja en el sindicato, los remedios, porque tengo problemas en las articulaciones. Ex jugador de fútbol. Del fútbol. Entonces me duele mucho. Entonces él me anda chiqueando así con pastillas para la presión, todas esas cosas. ¿Cómo le gustaría que lo recuerde la historia, don Orlando? Un chica, una bonita pregunta que me hace. Que me recuerde como un hombre sano. Un hombre que no ha sido problemático. Nunca he tenido problemas con la justicia. He sido tranquilo, ¿no? Me he tomado mis tragos, pero no para pelear, sino para divertirme. ¿Usted cree en Dios? Sí, muy amante a Él. Si usted se encontrara con Él, ¿qué le pediría? Le pediría salud y ya nada más porque ya tengo la amarilla. ¿Está pidiendo pistas? ¿Cómo se dice? Estoy esperando nomás que me saquen la roja para ir a presentarme a donde Él. Sí, a veces es triste hablar de esto, ¿no? Porque muchas veces se ausentan físicamente, posiblemente no lo volvamos a tener a ciertos seres queridos que se han ido. Pero en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, eternamente juntos a nosotros, ¿no? Así es. Mire, don Raúl, yo sí quería, antes de, tal vez, se termine esta, se puede hacer la última entrevista, ¿no? Pero sí quería darle la gracia a usted y por intermedio a usted, a tu apanta, a mucha gente que me ha conocido. Y yo por ahí tengo unas fotos cuando estamos con Rodrigo, que me está enfocando a un homenaje que me hicieron a mí. Y así, yo despedirse, pero con la alegría de haber hecho el bien. Porque yo creo que en la asociación de fútbol trabajamos para que otros vengan a la asociación a seguir dirigiéndola. Pero esa es la ley de la vida, que los hombres pasan y las instituciones quedan. ¿Qué espacio de su vida no le hubiera gustado vivir? Todo, todo, todo me ha gustado, no, no, no me resiento con nada. Todo lo que he hecho, los pasos que he dado, los he dado bien, no, nunca pensé en hacer nada mal. Lo que tengo, lo tengo a base de sacrificio, con mi mente muy en alta y dándole gracias a Diosito. Usted habló con Basurco una ocasión, cuando vino para usted fue una alegría enorme para todos. Y el padre dijo, si yo no hubiera metido el gol a los estudiantes de La Plata, nada hubiera pasado. Dijo, porque era un hombre bien sencillo. Usted cuéntenos de él, ¿qué experiencia tiene? Mucha, mucha, mucha. Él era un padre en la iglesia, pero por la calle era muy ilegal. Él, con todo el mundo lo saludaba, era tranquilo ese padrecito. Y cuando nos íbamos a alguna parte, él nos paraba a volar a nosotros, pues no nos dejaba solos. Yo me acuerdo que una vez nos fuimos un partido de la Liga de Puerto Viejo, con un equipo que no recuerdo. Y me dijo, Lecaro, toma la ropa, me tienes la ropa y apenas termines, me la vienes a dejar, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que terminó el partido y me voy a dejar, pues el padrecito estaba en pepa, pues. Y entonces mi padrecito le decía así, la cosa es que esa es una anécdota que no la puedo olvidar, ¿no? Porque un padrecito velo en pepa, pero, o sea, pues estaba con su pantaloneta así nomás, pues. En pelotas. En pelotas. Pero padrecito le dijo, usted tome la ropa y nada más. ¿Cerró los ojos? Otra, otra que una vez nos vamos a jugar a Puerto Arturo, cerca de Ambato. Y hacen una mesa para nosotros, para comer, y el padre se lo lleva en otra parte. Yo ya me lleno, pues cojo una funda. Y la gente me decía, ¿para qué coge eso? No es para el padrecito. Le decía, y mete, y mete, para el padrecito, para el padrecito. Entonces la gente ya no me hizo problema. El padre estaba bien conmigo por allá. Yo cogí mi mochila de comida, de manzana, todo lo que hay. Y me traje, porque a mí no venía comiendo. ¿Sabes una cosa? A mí me decía el profesor Hernán Moya Jacome. Yo me eduqué en la escuela de campo. Me decía que es bueno para jugar fútbol, es bueno para todo. ¿Es verdad eso? Sí, pero hasta cierto tiempo nomás. Por ejemplo, yo después de ser futbolista me hice arquero. O sea, después de ser, ya me hice arquero. Y teníamos un equipo nosotros que se llamaba el Vilcabamba. Y nosotros íbamos a jugar y yo era el arquero. Era la estrella, pues yo. Jugábamos nosotros con Pepe Guevara. Unos Sarabia, que ya han muerto. Un Sarabia. Olalla, el que tiene... Olalla que compra el cacao. César Olalla. Bueno, otros más que ya se me están desapareciendo. Y de sus grandes amigos, de sus parceros, porque siempre hay buenos amigos. Sí. Por ejemplo, grandes amigos como Pepe Guevara. Alfredo Sarabia. Alfredo Sarabia. Alfredo Sarabia. El doctor... El doctor Zambache. El doctor... El doctor Sarabia. Justo Mendoza. Justo Mendoza. Carlos Cuello. Y usted, por mi querido amigo. Usted es una reliquia también en el periodismo. Permítame decirle. Usted, como periodista, hay que sacarse el sombrero para usted. Pero nadie es eterno en el mundo, ¿no? Así es. Tenemos que en cualquier momento... Desaparecer de esta tierra y darle... Ir donde el señor... A rendir cuenta. Nunca tuve problemas. Siempre me puse... Me porté bien con ellos... Para que me respeten y yo respetarlos. Para mí ha sido grato conversar con usted. Don Raúl, para mí es algo... Que no esperaba que usted venga a mí... Mil de casa... Hacerme esta entrevista. Crea algo que me siento halagado. Me siento contento. Y muy ufano. Muy alegre de estar con usted. Yo soy parte de la obra que usted edificó. Yo aprendí de ustedes también. Y le confieso... Uno calladamente aprende del buen amigo. El comportamiento, la jovialidad... La señora, los muchachos... Ellos siempre me ven... Y lo primero, el grito... Identificando a donde quiera que me encuentren. Don Raúl... Yo les guardo mucho cariño y respeto a ustedes. Yo también, Don Raúl. A su familia... Que son mis vecinos... Siempre nos hemos rodeado... Y nos hemos dado las manos... Hemos estado ahí... Y estaremos hasta cuando Diosito lo decida. Don Orlando Rivera Estudillo... Un día se marchará... Pero no se le edificará una estatua... Pero tampoco se lo sepultará al olvido. Esta entrevista... Quedará para la inmortalidad... De un hombre bueno... Que supo amar y fue amado. Que tuvo y tiene una familia maravillosa... Y un millón de amigos... Como dice Roberto Carlos. Hasta siempre, mi querido amigo. Un abrazo grande para usted. De igual manera... Mi amigo... Raulito... Créalo que... Ha sido muy grande... Y usted esté en mi casa... Haciéndome esta entrevista. Ya... Ya...